Algo de los temas, muy el estilo de sus servidores, escolta personal. Esto se titula fuerte y no soy, sí. Dices que te vas porque ya no soporto esta amarga soledad. Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar. Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar. Que me rodee una armadura de acero difícil de penetrar. Si es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar. Me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca, sentarte segura, no soporto valorar. Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Y si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi dolor se acabará. Seré imposible para mí existir sin tu amor y sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te sufríte por favor. No me voy así que no me abandone, porque fuerte no soy. Y suena el escondo personal. En Latin Power Music, viejo. Hoy no más. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si no te vas me quedaré muerto en vida, mi dolor se acabará. Seré imposible para mí existir sin tu amor y sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te sufríte por favor. No me voy así que no me abandone, porque fuerte no soy. Que no me voy así que no me abandone, porque fuerte no soy. Ay, y suena el escondo personal. Y échale mi compaterco Alcina Producción, viejo Se torrumbó a Huila Será desconta personal, viejo Se torrumbó a Huila